Bueno, también esto es importante, todos los sponsors, ahora está ahí en el radar. Ahora hay que reforzar, ¿no? Y hay que acompañar ahora. Acompañar el proceso, no subirse solo a la victoria y entender que es un camino de muchísimos años que para algunos vale la pena, otros nunca llegan, pero en este caso sí. Es el que arrancó allá por los 11, 12 años, en el barrio Urco, en Córdoba, en la plaza del Parque de las Américas y llegó a este momento, ¿no? Donde fue recibido por la delegación argentina de esta manera en la Villa Olímpica, en París, cuando volvió. ¿Cómo volvió de la competencia? En bicicleta, obvio, ¿cómo iba? Claro. Bicicleteando, es más, estas son las imágenes de cómo lo recibieron todos los deportistas, los atletas argentinos. Él con mucha humildad, como que no entendía bien esto del homenaje que le estaban haciendo. Claro. Es más, le pedían, volvé, volvé a sacarte fotos. En un momento él vuelve a sacarse alguna foto, le dan la bandera argentina. Está allá, ya contó ayer que lo que quiere hacer cuando llegue a Córdoba es una bicicleteada por todo Córdoba. ¡Ay, qué lindo! Están sumando chicos de todo Córdoba para ir mostrándole la medalla de oro a todos los chicos y un poco fomentar esto de, por ahí, el ciclismo o todo lo que es el BMX. Ya el BMX Freestyle es otra cosa, ¿no? Es muy arriesgado. Es arriesgado. Muy arriesgado. Pero, bueno, él quiere hacer una bicicleteada y llevar la medalla de oro por todo Córdoba. El momento de la foto con la medalla y la bandera argentina. ¡Ay, qué orgullo! En medio de la delegación, ¿eh? Hasta acá, única medalla de Argentina en los Juegos Olímpicos, ni más ni menos que de oro, dorada. Repito, solo 22 en toda la historia de los Juegos Olímpicos para Argentina, ¿eh? Tomemos dimensión. Claro. Solo 22 en toda la historia. Genio. Solo 22 en toda la historia. Y, de hecho, en estos Juegos Olímpicos puede haber alguna sorpresa más, por supuesto, pero no hay demasiados equipos o deportivos que puedan aspirar a llegar a una medalla de oro, ¿eh? Estamos hablando de las leonas, el fútbol que pasa a Francia mañana y después, bueno. El Seben se quedó ahí, era uno de los favoritos. ¿Qué pena con el Seben? Porque, en realidad, fue la derrota con Sudáfrica que nos dejó en el cuadro con Francia. O sea, Francia, si no en otras circunstancias, nos lo hubiésemos cruzado en final. Claro. Pero tenía unas bajas. Ya no tenemos tenistas en los Juegos Olímpicos, quedaron todos eliminados con las derrotas de ayer. El volei está ahí al borde de la eliminación, que había sido medalla en los últimos Juegos Olímpicos. Con lo cual, no hay demasiada expectativa. Repito, las leonas sí, los leones pueden ser. El fútbol tiene un partido bravo con Francia, pero si lo pasa puede ser. Y hasta acá, el maligno viene salvando la ropa, como se dice, en la delegación argentina. Y cómo la salvó. La ropa.